En el marco del proceso nacional constituyente, voceros comunales de distintas experiencias del país e integrantes de colectivos merideños reunidos en la Plataforma Popular Constituyente, los abajo firmantes, se encontraron para reflexionar acerca de la crisis institucional actual y de la necesidad de fortalecer la participación popular. A duda alguna nos parece que esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es una convocatoria al nacimiento constante, es una convocatoria al parto de la nueva sociedad, es una convocatoria a la revisión permanente de conceptos, de nociones, de ideas que se han mantenido inmutables en el tiempo y que ya no dan respuesta a la sociedad. Fundamental, por supuesto, transversalizar todo el tema del poder popular en la Constitución. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que realmente el Estado burgués ha fracasado porque su lógica realmente es perversa y que lamentablemente aún sigue vigente. Hago énfasis, por ejemplo, en el tema de la administración de justicia. ¿Cómo es posible que no haya una contraloría efectiva por parte del poder popular de la administración de justicia? Y que la administración de justicia siga hegemonizada a través de unos jurisconsultos que supuestamente se lo saben todas, pero que realmente sigue siendo excluyente para el pueblo, sigue siendo clasista, sigue siendo racista, como lo dijo el comandante Chávez, incluso en el plan de la patria, que había que deslastrarnos. No lo hemos logrado. Y una de las formas, en mi opinión, muy fundamental, es en el tema de la participación popular en el sistema de administración de justicia, en el sistema de protección y seguridad, en el sistema de prevención, en el tema de los derechos humanos, es que en todo tiene que estar el poder popular. Gracias. ¡Gracias!